Mucho escándalo, las chicas de Malafama ya llegaron Hasta las 4 de la mañana No les entiendo ni madre, a ver, primero una por una Ella, las tres tumbas Laurita Garza Continuamos con nuestra música, avanzamos rápidamente Para todas las que están con nosotros Ya la que sigue, es la que sigue Es la que sigue para todas las chicas Saludos para Julio de los Chiflados De la Vierta Colombia Adelante nuestra música Compañe Diego presente Y de todas las mujeres que nos acompañan Que nos recibe un saludo cordial En especial para Bensi Para Mónica Las doblecitas Para Marisela e Ibi Que me hiciste que me tienes tan enamorado Será tu forma de ser o tu sonrisa linda Te lo juro que me tienes muy idiotizado Que son el minuto extraño y este de mi vida Si sintieras un poquito lo que por ti siento Si escucharas un minuto mis nobles palabras Comprenderás nena que por ti me estoy muriendo Dueña de mi noche, de mi sueño y mi mañana Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Mi consentida serás por siempre mi amada Dueña de mi vida, dueña eterna de mi alma Mis sentimientos, mi recuerdo y mi esperanza Me tienes loco y yo no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienes cautivado Y tu cuerpazo el que no me deja tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero ya mi amor que no te miro Mis ven, mi ángel, mi vida Para Kiri, y todo pa' homas Cabo y Gladys, Reyna, Chuygi, Lice, Velarde Azucena, viendo el día Para Mónica, Belsi, Azucena, las de Blusita Para la chica de mala fama Oye, compadre, Daniel Guerrero Y su princesita, Danielita Guerrero Para mi amigo, el chef Como quisiera ser grande para esta es la radio Para dedicarte con el alma a mis canciones Para que la escuches cuando te encuentres paseando Y comprenda lo mucho que te quiere este joven No soy un sartén, tampoco un galán de la tele No soy un modelo, tampoco un protagonista Pero te puedo brindar amor si tu lo quieres Porque te volviste parte eterna de mi vida Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Mi consentida serás por siempre mi amada Dueña de mi vida, dueña eterna de mi alma Mi sentimiento y mi recuerdo y mi esperanza Me tienes loco, yo no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen cautivado Y tu cuerpazo es que no me deja tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero, es ya mi amor que no te miro Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Regálame una esperanza Regálame una esperanza Pa' poder seguir con esta ilusión Con esta ilusión Con esta ilusión Con esta ilusión Con esta ilusión